Pero estamos mirando... Lo que pasa es que ellos siempre están en los cielos. Es muy difícil que te hagan una granza. Sí. Aquí, pero allá. Sí. A lo que están grabando todos también, policías también lo pegan si hacía algo malo. Porque los carros están grabando. Yo voy a traer una cámara aquí y también está grabando. Todo lo que están haciendo se está grabando. Digo, ¿no? No, 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 no. Sí. Sólo es... Pérez. Primero me abrieron. Pues me pegaron el rato así con alambre. No había tantos huesos señales, porque el hueso sella es rojo. No oculta ni todo, no se lo van a hacer. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.